Hola, bienvenidas. ¡Sí, baby! ¿Qué tal en nuestra película? ¿Terdad? Muy bien, me tocó únicamente una parte de la película porque había otra actriz y finalmente no pudo cambiar la película y entonces estaban en México y necesitaban una actriz que fuera a hablar inglés como gringa, que fuera gringa, y bueno, Fernando me llamó y fue increíble, ¿no? En el tema de esto, que tu físico sea la mejor, un poco más americana, ¿eso te ha servido, te ha ayudado para hacer tu proyecto? No sé, es raro, porque sí, digamos que soy una mezcla, ¿no? Entre mitad gringa, mitad mexicana, igual de tipo pensarías que es una ventaja porque puedo hacer los dos papeles, pero también estoy en medio, entonces a veces me pasa que en Estados Unidos quieren a una latina y yo no doy el perfume latina, ¿no? O incluso en México, cuando quieren a una mexicana más indígena, pues por supuesto que no lo doy, pero también cuando quieren a la rubia, de ojos azules, de piel blanca, pues tampoco, porque es de costadita, ¿no? Entonces, es raro, como que no sé todavía y lo iré aprendiendo a lo largo de mi carrera, si es marita, ¿cómo? Bueno, y aparte de estas, ¿no hay que los proyectos? Bueno, voy a también estar en la película de Carla Sousa, que es la de Disculpa que mi niño, donde también me invitó Gustavo López a hacer una participación especial, y bueno, tengo un obra de teatro, que se estrena a finales del año, y bueno, por lo que tengo, con que es una obra que yo estoy produciendo, que yo encontré en una librería, invité a Nalém Calimayor, la directora del Líder de Cárdenas, y bueno, invité a Nalém Calimayor, Pero también es importante arriesgarse y llenar sus cosas. Definitivamente, ¿por qué? Porque muchas veces la gente tiene una idea equivocada de ti. Entonces tienes que demostrarles lo que te interesa, cuál es tu pasión realmente, qué personajes te interesan, qué historias te interesan. Entonces tienes que desarrollar tus propios proyectos. Entonces también estoy escribiendo una película y tratar de hacer los personajes que te interesan.